Pueblitos del sur de Texas Al pasar el río grande Lo quisieron asaltar Les descargó su pistola Para poderse salvar Varios fueron los traidores Un tal Martínez murió Con un tiro de pistola Rodando al agua cayó Cortes cruzó la frontera Se fue para Nuevo León A ver su prieta querida Que traiba en el corazón Si quieren investigarlo Los agentes de la ley De todos es conocido Y nacido en Monterrey Cuando pasen el río grande Siempre pasen con cuidado Cuídense de los pateros Y vienen del otro lado Los agentes de la ley Los agentes de la ley